No lo sentimos tan seguras cerca de él Ay, así es, porque si se acercara él no El Hacho pinto, no pinta, el que pinta es el mejor El Hacho pinto lo venía primero y alertaría a todos con un kikiriki El Hacho pinto, no pinta, el que pinta es el mejor El Hacho pinto, no pinta, el que pinta es el mejor El Hacho pinto, no pinta, el que pinta es el mejor El Hacho pinto, no pinta, el que pinta es el mejor